Tesla es una marca de coches que va mucho más allá que las marcas tradicionales del segmento premium. Elon Musk tenía claro desde el principio que más que vender un vehículo premium, quería vender una experiencia de cliente a través de un vehículo. ¿Y cómo impacta esta estrategia en la cuenta de resultado de Tesla? Según un estudio de la marca, el 92% de sus clientes manifiestan que el próximo vehículo que compren será otro Tesla. Por lo tanto, la marca genera en sus clientes, gracias a la experiencia que viven, un alto nivel de lealtad y de recomendación. ¿Cómo podemos extrapolar el modelo de negocio de Tesla a tu sector? Tesla en su modelo de negocio experiencial se apoya en cuatro pilares. Primero, optimiza todos los puntos de contacto entre tu marca y tu cliente durante todo el tiempo. Según una investigación realizada a los compradores de la marca, manifiestan que es mucho más que un coche eléctrico. Destacan la experiencia futurista de la conducción y la experiencia que han vivido antes, durante y después de la compra. Tesla ha adoptado una estrategia similar a la que utilizan empresas como Amazon o Apple. Segundo pilar, empodera a tus clientes y anticípate a sus deseos. Tesla ha innovado en la experiencia de precompra, es decir, ha cambiado el modelo tradicional de un vendedor que quizás es un poco insistente a un modelo experiencial mucho más agradable tanto en el canal físico como en el canal digital. El cliente siempre tiene el poder de decisión. El vendedor, en este caso, actúa como asesor, dándole tiempo al cliente sin ningún tipo de presión para que tome su mejor opción. Tercer pilar, una personalización que impacta. La marca sabe que la personalización impacta las emociones que siente el cliente durante la conducción y la usabilidad del vehículo. Sabe que no es lo mismo un cliente que utiliza el coche para llevar sus hijos al colegio que un directivo que pasa horas y horas dentro del vehículo y por eso hace vehículos personalizados para cada perfil de cliente. Cuarto pilar, la combinación ganadora, obsesión por los clientes y por los datos. Tesla tiene muy claro que su éxito o su fracaso depende de la lealtad de sus clientes y de que estos recomienden el vehículo a clientes de un perfil muy determinado. Para esto Tesla se centra en su cliente rentable y desde ahí se apoya en la tecnología y además en la inteligencia artificial para captar datos de sus clientes para así poderle ofrecer experiencias superiores a su competencia. Gracias a la obtención de datos, la marca ofrece a sus clientes mapas más enriquecidos, con lo cual los viajes y los trayectos serán mucho más seguros y agradables. Además, tipo de conducción adaptado a cada cliente y esto lo hace analizando miles de datos de cada cliente. Por lo tanto, si adaptas el modelo Tesla a tu industria, podrás ofrecer experiencias superiores a tus clientes, rentables para tu empresa y difícilmente copiables por tu competencia.